En este vídeo veremos una lista de los planetas más pequeños de la galaxia. 1. Kepler-37b. Este planeta tiene un diámetro de 3.860 kilómetros. 2. Mercurio. El diámetro de este planeta es de 4.879 kilómetros. 3. Kepler-444b. Este planeta tiene un diámetro de 5.097 kilómetros. 4. Kepler-102b. Hay información de su tamaño. 5. Kepler-444c. Este planeta tiene un diámetro de 6.332 kilómetros. 6. Kepler-444d. Este planeta tiene un diámetro de 6.573 kilómetros. 7. Marte. Este planeta tiene un diámetro de 6.779 kilómetros. 8. Kepler-62c. Este planeta tiene un diámetro de 6.880 kilómetros. 9. Kepler-444e. Este planeta tiene un diámetro de 6.957 kilómetros. 10. Kepler-42d. Este planeta tiene un diámetro de 7.250 kilómetros.